información al instante ampliando detalles de los allanamientos que se efectúan en San Pedro a Yampuc. En este lugar ya hay elementos de la Policía Nacional Civil, han ingresado por lo menos tres viviendas. Lo que buscan es decomisar ilícitos que permitan reforzar las investigaciones que se llevan por el asesinato de una mujer. Pero vamos a conocer más detalles en voz del periodista Juan Víctor Castillo, quien tiene todos los detalles de estas diligencias. Juan ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer poderte informar y a la audiencia de Telediario. Es interesante recalcar que se mantiene sobre la mesa el tema álgido sobre la muerte violenta de mujeres a raíz de la desaparición y la activación de la alerta Isabel Claudina, la Policía, Unidades de Investigación y el Ministerio Público le dan seguimiento al caso específicamente de Madeline Michelle Medina Hernández, de 18 años, que fue reportada por familiares como desaparecida el miércoles 13 de enero del presente año en la octava calle Cantón Pueblo Nuevo, municipio de San Pedro a Yampuc. Una semana después, lastimosamente, Madeline es localizada sin vida a orillas de un río, siempre en San Pedro a Yampuc. El Ministerio Público y la Policía trabajaron en el caso logrando determinar la posible participación de integrantes de una poderosa clica de la organización criminal del barrio 18 dedicado a la extorsión y al sicariato en el lado norte de la capital, y es por ello que con órdenes judiciales han ingresado a las guaridas de los supuestos femicidas con el propósito de secuestrar evidencia y probablemente capturar a quienes se vieron involucrados en la muerte violenta de Madeline. Según los familiares, esto es algo importante a resaltar, Madeline sale de su residencia en San Pedro a Yampuc en busca de una tienda para comprar artículos para el almuerzo, pero ya no retorna. Los parientes preocupados solicitan la presencia de la Policía Nacional Civil, realizan la denuncia de una manera inmediata, se activa la alerta de búsqueda Isabel Claudina porque había mucho riesgo considerando que Madeline es familiar de un elemento de la Policía Nacional Civil. De inmediato se efectúa todo el rastreo perimetral en los sectores aledaños a la residencia de Madeline en San Pedro a Yampuc, pero una semana después los criminales abandonan el cuerpo bajo circunstancias de extrema violencia. Es por eso que las autoridades permanecen en la guarida de los supuestos responsables efectuando los allanamientos y Vivian podrían dar resultado en el transcurso de la mañana, según lo ha comentado tanto la Fiscalía contra el delito de femicidio como las unidades de investigación de la Policía. Juan Víctor Castillo, gracias por el reporte que nos brindas y por supuesto estaremos al pendiente de una actualización informativa de las capturas que ya tiene planificada la Policía Nacional Civil. Madeline, una mujer de 18 años, salió de casa en busca de ir a la tienda, pero no regresó. Una semana después localizaron su cadáver en un río precisamente en este sector del norte del país. Vamos a actualizar más adelante los resultados de estos allanamientos. Son tres diligencias precisamente que está desarrollando el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil en San Pedro a Yampuc. Youtro Youtro Gracias.